... ...bajando en ello y en algún que otro jugador... ...pero son lógicamente conversaciones internas... ...que seguro que... ...y esperamos que terminen bien... ...tenemos constancia de ello... ...¿ha hablado con Montella por qué? ...ha sido muy contento... ...de eso es que lo que es lamentable... ...absolutamente lamentable y denunciable... ...es que haya personas... ...llamando a las puertas de los sevillistas... ...o de los accionistas del Sevilla... ...con los datos extraídos del club... ...algo que es una barbaridad... ...que es ilegal y que no se debe hacer... ...a partir de ahí lógicamente cada uno es libre... ...de hacer lo que quiera con su patrimonio... ...pero desde luego... ...nosotros en el club estamos tranquilos... ...lo he dicho en diferentes ocasiones y lo sigo diciendo... ...ahora nosotros no pensamos en vender nada... ...lo que pensamos es hacer cada vez más grande el Sevilla... ...y ofertas no hay, por lo menos a día de hoy.